Acompáñenme a sorprender a la futura mamá con este hermoso regalo ¡Hola papá! Y así fue como me di cuenta que iba a ser papá ¡Suscríbete al canal! La Lely me mandó por el almuerzo, pero pues yo no lo pude llevar temprano por ir por el regalo Y pues, la tipa andaba re furiosa, es súper enojada, pillen pues Estoy esperando, te estoy esperando desde hace ratísimo Dijiste hace rato que venías llegando, mira, mira la hora que es, mira la hora que es Te estoy esperando desde la mañana, ¿por qué no me decís que no vas a llegar temprano? Y yo me pongo a hacer otras cosas, pero ¿por qué más es planificarme? Y me dejas esperando, eso me da la vez, eso me da lo que no me gusta de vos Y siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y siempre lo mismo ¿Te vale azul o? No, que si, la bomba Ayúdenme a llevar a la bomba más en caos Ahora va a correr de otro lado Pero ¿qué ojo le huele? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.